Mi nombre es Álvaro Rollo, llegué a China hace 16 años. Soy arquitecto colombiano y estoy muy contento de estar aquí en China. Xiamen está considerada como la ciudad más bella del suroeste de China. Su clima suave y sus islas hacen de esta ciudad uno de los destinos turísticos más populares del país. Chongshan es la calle comercial más antigua de la ciudad. Aquí se conservan gran parte de los rasgos característicos de su historia moderna. Xiamen, a pesar de ser una ciudad que ha crecido mucho en todo este tiempo, en los últimos 15 años, 10 años, es una ciudad que no deja de sorprenderte porque tiene un centro histórico muy personalizado. Tiene arquitectura de hace más de 100 años. Entonces, el caminar por las calles del centro histórico de Xiamen es como retroalimentarte de todo ese sabor que tiene ese Xiamen añejo viejo y súper interesante. Eso te ayuda a refrescar porque la ciudad con la que se tropieza uno todo el tiempo es mucho más moderna, es mucho más impactante, mucho más de este tiempo. Entonces, la Xiamen moderna que ves todos los días, todos los días, cuando vas en el taxi, cuando vas en el carro, cuando entras a la ciudad vieja, es como un restart, es como volver a empezar, ¿no? Como, ah, mira, esto está diferente, ¿no? Como un cambio que te refresca la mente, el espíritu. Ser arquitecto nunca fue el sueño de la infancia de Álvaro. Su amor por esta profesión fue creciendo poco a poco. Para él, sus diseños representan más que meros trazos. Estos cargan con el peso del amor de una familia, o el futuro y la seguridad de unos niños. Cada dibujo y cada diseño contiene el corazón y la motivación del arquitecto. Cuando estaba terminando bachillerato, tenía un amigo con el que andaba mucho y él estaba estudiando ya arquitectura. Entonces, iba a su casa y lo veía haciendo los planos. Entonces, me decía, ayúdame aquí, hagamos esto acá. Entonces, me fue como, me fue interesando esto del tema de la arquitectura y todo lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico. Cuando terminé del bachillerato, no quería sino estudiar eso. Básicamente fue la influencia de un amigo de la época. En el estudio de Álvaro trabajan en equipo varios arquitectos. Cuando surge un problema, incluso el más mínimo cambio, todos contribuyen para solucionarlo. Aquí sus colegas le llaman Long Way, que significa dragón fuerte. Mi nombre es bastante complicado de pronunciar aquí en China. Pero esto es una historia bastante divertida porque yo estaba haciendo toda la documentación para obtener mi licencia de conducir acá en China. Y después había hecho dos días de vueltas en una ventanilla, en otra ventanilla, en otra ventanilla. Estaba súper cansado y llegué a la última ventanilla con todos los papeles. Y había una cola larguísima. Y cuando le entregó la documentación a la señora que estaba detrás de la ventanilla, me dice, todo está bien, pero ¿dónde está tu nombre chino? Y yo le dije, pues, ¿necesito un nombre chino? Sí, para tener licencia de conducir en China necesitas un nombre chino. Pues yo no tengo nombre chino. Dice, ¿tienes que escoger uno o de no que venga el próximo? Y entonces yo me vi como solo y con la fila atrás, todavía muchísima gente. Y le dije yo, bueno, Jackie Chan. No, 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 ese nombre no. No, porque te vas a confundir, la policía va a pensar que está molestándole, está bromeándole a ellos. Ok, Alicia Olón, Bruce Lee. No, 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 no puede, no puede. El próximo, el próximo. Y una señora que estaba detrás mío me dijo, él es alto y grande, ponle Long Way. Y eso que quiere decir, pues Long Way es dragón fuerte. Y yo, bueno, ponme ese nombre, ¿no? Y ella fue la que me bautizó con ese nombre en chino, pero no la he vuelto a ver a esa señora que me dio mi bautizo y mi nombre aquí en China. Fue increíble. Y yo, bueno, no, 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 no. Yo creo que es muy cómodo en el mundo. Yo creo que es un amigo que me conozco de un amigo. Es muy Es un poco de plato. Lo que necesito es que la gente tiene que ver con un pequeño pequeño, se debe realmente con ti. Así que nosotros podemos aprender a aprender mucho. Lo que es que yo le he aprendido. Me he conocido en un compañero de un proyecto. Él sabe que soy un francés. Y yo soy un francés, y me encantó que nos juntamos. Me he conocido en un diseño. Me he conocido en un diseño de un diseño. Yo soy de Hong Kong, y mi compañía también es de Estados Unidos, así que conozco mucha gente, y conozco, muy contento. En el futuro, yo también espero que haya un proyecto de contacto, porque el diseño es muy sencillo, y el diseño es muy bueno, y el diseño también es muy豐富, especialmente en el diseño, y el diseño, y el diseño es muy bueno. Yo también espero que conozco con el diseño de Estados Unidos, Hay muchos proyectos interesantes como hacer una casa con unas características especiales. El último año, los dos últimos años, nos hemos encontrado con proyectos que realmente tienen mucho color. Son los proyectos de kindergarten, los proyectos de colegios de primaria, donde tienes que meterte en la cabeza de un niño para saber qué diseñar y qué darles a ellos, de manera que el colegio, además de ser una experiencia donde vayan a aprender, se sientan a gusto y desde que vean ya les interese. Esa es responsabilidad del arquitecto. Bueno, esos proyectos me han encantado, lo que tiene que ver con los kindergarten y los colegios de primaria. No solamente es enfrentarte al dueño del proyecto, del colegio, convencerlo de no seguir encasillado en la caja que anteriormente se proyectaba, sino tratar de hacer algo diferente, divertido, pero a la vez serio y de enseñanza, pero que atraiga al niño. Esta última etapa me ha encantado muchísimo. Siempre hay unos ciertos tipos de clientes. El cliente que quiere lo mejor, no budget, no hay presupuesto, simplemente queremos lo mejor y que se haga. Ese es un cliente exquisito, es el que todos queremos tener, pero de esos hay poco. Como todo en la vida, lo bueno, pues no hay tanto. Y entonces el asunto es que cuando el cliente tiene poco presupuesto, pero quiere hacer algo bueno, pues uno tiene que jugársela con los materiales y acomodar de acuerdo a las exigencias de ellos. Pero igual hay mucho, mucho que siempre miran costo-beneficio. O sea, siempre tratan de bajar costo, pero que no se reduzca la calidad. Entonces uno como arquitecto tiene que jugar entre eso para que siempre haya satisfacción de la otra parte. Domoco es uno de esos proyectos donde además de ser arquitecto, te tienes que meter en la cabeza de un niño. Tenemos aquí la alegoría de un dragón que vuela, que está en el piso, que está en las zonas altas, donde vamos creando los diferentes espacios y vamos creando un colorido especial para luego bajar y seguir creando lo que nos va a atraer a los niños a esta zona. Es el uso de los colores y el uso de todo lo que tiene que ver con la mitología china para crear un proyecto que a la vez va a atraer a muchos niños a este. Como arquitecto, Álvaro ha sabido añadir elementos humanos y cálidos en su propio hogar. La cocina se convierte en una de las estancias más importantes de la casa para su familia. Con la vida de hoy en día, tan rápida, todo lo que hay que hacer en el día a día, yo encuentro en la cocina como un sitio de escape. Es como el relax time, el tiempo de relax de todo el día, lo descargo ahí, ahí se concentra todo. Y además me encanta prepararles a ellos. Es algo que viene como de la familia. Mi padre también cocinaba para nosotros todos los días, hacía algo, siempre nos levantaba con el jugo de naranja, el desayuno. Y no es que se me haya transmitido eso, es que lo siento que debo darlo así. Es increíble. La paz y lo bien que me siento conmigo mismo cuando estoy cocinando para la familia. Es diferente para cuando lo hago para amigos y estas cosas, no es tan divertido. Pero para la familia sí es muy divertido. Además, cuando llegan se quejan, me gustó esto, no me gustó esto. Todo eso me encanta. Para Álvaro, cocinar se ha convertido en una forma de expresar su amor por su familia. En Colombia se usan mucho lo que son las orquestas. Colombia, tú sabes que es un país latino. Y es muy famoso porque tenemos muy buenas orquestas, muy buenos músicos. Vengo de familia de músicos. Y bueno, ya mi hermano también hacía parte de una orquesta antes, mi hermano mayor, que es trompetista. Salí también cantante y se presentó la oportunidad que trabajé con la misma persona, que era jefe de mi hermano, que tenía orquestas. Mi hermano, el que es músico, él empezó a estudiar lo que es arquitectura. Y yo veía a mi hermano cuando, creo que el primero, segundo, tercer semestre, yo veía a mi hermano cómo se dedicaba a hacer sus maquetas. A mí me llamaba mucho la atención, tú sabes, que tenías que estar haciendo la casita, que el arbolito, yo era encantada. Cuando yo lo conozco a él, arquitecto, pues me gustaba, ¿no? Y decía, bueno, arquitecto, tú sabes que todo el mundo dice, bueno, que es profesional, que es esto, bueno. Y bueno, y él como arquitecto me llamó muchísimo la atención. Además de que a él también le gustaba la música, fíjate. Entonces había algo, había algo que me gustaba y teníamos algo en común. Entonces cuando yo cantaba, conociéndole al que estaba en la orquesta, él me acompañaba y sentía, ¿sabes? Que él se lo disfrutaba y yo decía, bueno, mi pareja, disfrutando lo que a mí me gusta. Pues, o sea, era genial, pensaba, pues, en la combinación perfecta. La pareja tiene dos hijos nacidos en China. Ambos estudian en la escuela pública y hablan el idioma chino con fluidez. Daniel estudia en la escuela secundaria e Ivana se encuentra cursando su quinto año de primaria. Daniel estudia en la escuela pública y hablan de primaria. Yo soy Daniel. Yo soy de Colombia. Yo estoy en la escuela pública. Hola, soy Ivana. Yo estoy en la escuela pública. Yo estoy en la escuela pública. Mi padre me lleva a jugar fútbol. Me lleva a donde la playa. Pero a mí no me gusta tanto la playa. A veces yo no quiero salir. Me quedo en la casa jugando iPad y viendo televisión y eso. O a veces jugando ping-pong. Cuando nací aquí yo preguntaba que por qué voy a hacer aquí en China a estudiar. Y mi papá y mamá dijo que porque yo nací en China y vamos a aprender un poquito China. Y después, cuando ya estoy más o menos grande, quiero ir a aprender a Colombia del colegio. Pero no puedo porque estoy grande. Y si aprendo otra vez tengo que volver primero a aprender otra vez. Me gusta la casa porque tenemos cinco gatos, un ratocito, papá, mamá y mi hermana Ivana. Y Ivana siempre pelea conmigo. Yo también pelea con él. Él empieza primero. Me pega primero. Y papá no compra nada. No compra chocolate a nosotros. Mi mamá siempre compra las cosas que le gusta a nosotros. Y el papá me lleva para donde es el fútbol para que yo aprenda el fútbol porque me encanta el fútbol. Y mi mamá me está enseñando un poquitico el básquetbol para que yo juegue un poquito bien. Y mis amigos me enseñan ping-pong. Cuando yo a veces estoy en la casa, Daniel empieza a quejarse y empieza a pegarme. Y yo me quejo con mi papá y lo castigue a Daniel. Pero a veces cuando Daniel dice que quiere jugar fútbol y Daniel a veces está muy lento. Por eso que mi papá le reaña. Pero mi papá trae muchas cosas en la casa. A veces trae frutas y a veces reala plata a nosotros. Y a veces la chocolate. Mi mamá compra la ropa, los pantalones, los zapatos todos. A los dos me gusta. A mí también me gustan los gatos. Pero yo quiero tener un conejo y un perro mucho. Álvaro aprovecha cada día para acompañar a su hija a la escuela. Durante el camino suele ponerse al día sobre cómo le va a su hija en el colegio. Cuando llegamos a China, tenía... Los hijos que tenían hijos pequeños de cuatro o cinco años. Y ellos los pusieron luego en colegios internacionales. A través del tiempo yo les preguntaba a ellos, ¿tu hijo habla chino? No, no habla chino. ¿Y por qué? Porque estaba en un colegio internacional, allá en inglés. Eso me puso a pensar mucho. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el caso de estar en China viviendo de la cultura china y tener dos hijos que no hablen el idioma de chino? Pues ellos tienen que aprender chino, hablarlo, leerlo, penetrarse en la cultura, porque así van a tener muchas más ventajas a futuro. Sí, realmente no lo dudé en ningún minuto y fui a buscar un colegio del gobierno. Bueno, ¿qué se necesita? Necesitas tener esto, esto, esto. Busqué todo lo que tenía que buscar y estar en un colegio público del gobierno chino. Sus amigos son chinos, están compenetrados con la cultura, les gusta la comida china, todo. O sea, es lo que pienso yo que es la herramienta que les estoy dando a ellos para que se defiendan a futuro. Es el compromiso con esto de la educación en colegios chinos, con este país. Yo hace 10 años abrí una empresa a mi nombre, una empresa, un foreign register capital, con capital extranjero, registrada en China, una empresa de diseño arquitectónico. Y con esta empresa yo le puedo dar la visa a mi familia y tengo la visa yo por 25 años. Quiere decir, más o menos hasta el 2025, 2028, tenemos el soporte de esa empresa, pero se puede renovar y cada vez las autoridades, el gobierno, está facilitando más. Que la gente que quiera, los extranjeros que quieran estabilizarse en China, lo puedan hacer con mucha más facilidad, inclusive que cuando yo lo hice hace 10 años. Ahora es mucho más fácil. Y renovar una empresa que está aquí hace tanto tiempo, pues me imagino que en 10 años va a ser, en 10 o 15 años va a ser mucho más, mucho más sencillo. El plan es por largo tiempo, el plan es por largo tiempo y pues todo lo que vayamos a coordinar a futuro, si nos quedamos o no nos quedamos, yo creo que tiene que ser una decisión de familia. De momento, ellos no se quieren mover, yo no me quiero mover y ninguno se quiere mover de aquí. Quiere decir que la cuestión es por la estadía por largo tiempo. Álvaro inscribió a su hijo a clases de fútbol, cada sábado llena los entrenamientos del equipo. En el campo, chavales de la misma edad aprenden y se divierten mientras jugan al más universal de los deportes. Aprovechando la ocasión, toda la familia sale y disfruta del sol, el aire y el ambiente de Siam. Más información www.siam.com.ar Más información www.siam.com.ar Más información www.siam.com.ar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.